ok como puedes ver te va a enseñar el menú que tienes aquí en los paquetes son los diferentes tipos de ofertas y de paquetes que ofrece la empresa desayuno almuerzo y cena como se puede observar y también tiene el menú de los platos también puedes buscar por el tipo de plato que quiere aquí puedes entrar y ver el detalle del plato aquí puedo poner si te gusta o si lo quieres agregar al carrito de compra y puedes ver que ya tengo una cantidad de dos aquí vamos a reducirlo a uno automáticamente el precio cambia si pongo dos o tres o si lo quiero quitar del todo de la del carrito de compra que puede ver el menú de la del restaurante son todos los platos nueve dólares cuesta 300 al 100 al final el cliente el que decide qué cosa pone el precio que pone que desea poner aquí puede hacer ofertas son las que tienen oferta un 30 por ciento de descuento en su próxima compra eso es en lugar de un porcentaje eso tiene un precio neto de 100 dólares por ejemplo en tu próxima compra te saldría 100 de inmediato aquí es un precio fijo también de oferta sea un viernes de una oferta de viernes es una oferta especial y es una oferta de 30 por ciento y ve los distintos tipos de menú que existe combo que cab biliani también puede ver hacer una reservación aquí eliges la hora que quieres hacerlo y elige el día normalmente estamos en 2017 vamos a decir que si es para este mes o el próximo mes uno mismo elige vamos a decir que hoy quiero de de 9 hasta el 27 es así o también puedo poner hoy automáticamente toma la fecha de hoy aquí puedo poner la hora exactamente yo quiero hacer la reservación así que no quiero a la 8 fijo la fecha el tamaño que si son el tamaño de mesa que necesito que si son 10 personas luego mi nombre mi nombre de como cliente no 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 Un teléfono ya hemos visto todo el tipo de oferta eso es para la line en caso que tenga algo ya aquí te vamos a ver qué hay en escena de la parte de escena ok y aquí y 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 el tipo de cuadro necesito entonces me pongo mi número de celular ok ok Gracias por ver el video.